El día de hoy haremos un pequeño recorrido en el interior de la casa que perteneció a la familia Wheeler. Hola mi gente, bienvenidos, yo soy Gaby y si eres nuevo asegúrate de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. En 1898 se construyó esta casa victoriana en la cual se encuentra en una granja de 75 acres aquí en Solis, Jiriyuta. La familia Wheeler era formada por el señor Henry Wheeler y su esposa Saria Pixton. La familia poseyeron y ocuparon la granja durante 56 años y tuvieron 7 hijos. Cuando se mudaron por primera vez a la granja, los Wheeler vivieron en esta casa de adobe. Saria, una dama elegante de campo, preferió una casa victoriana, espaciosa y bien decorada que inspiró la construcción de la casa. La familia Wheeler, al igual que sus vecinos, sobrevivieron tiempos difíciles, cultivando sus propios alimentos, siendo el dueño de sus vacas lecheras y creando su propio ganado para carnes. Esta casa victoriana tiene minuciosamente la forma de una L y tiene un total de 11 cuartos. Yo quiero ver cómo se mira por la ventana. Vamos a ver. Mira, ya me dejó sola. Tiffany, ven. Ven para acá. Hola. Me asusté. Hey. Me asusté. Les voy a mostrar cómo se mira aquí adentro. La casa Wheeler, en esa época, en el interior se distinguía por su carpentería de cerezo y roble, su escalera, sus techos altos y por su fina chimenea. Y tiene un total de 11 cuartos. Aquí en la entrada se encuentran estas grandes escaleras y el pasillo. Aquí en el salón no se permitía que los niños estuvieran. Este salón era usado para los convivios con sus amistades. Tocaba en el piano. Aquí hay un dato bien extraño que me pasó. En una transmisión cuando vine de noche, les comenté que había visto una mujer vestida de negro, de la época de antes. Pues, ¿qué creen? Esta es la mujer que yo vi esa tarde. Sí, esa tarde, ya casi al oscurecer, exactamente a la mujer que yo vi. Se me puso la piel chinita cuando vi la foto. ¡Oh, Dios mío! Aquí en la sala, las mujeres en sus tiempos libres se ponían a tejer, bordar. Y eso hicieron ellas. Y ese es el cuarto del baño. Con su bañera, un inodoro. Y en esos dos cuartitos que parecen como vestidores, no sé si antes eran tipo así como letrinas, porque tienen como un banquito. Este es el área de la cocina. Esta es una pintura que hicieron de la casa. Esta es una pintura que hicieron de la casa. Y en esa foto se encuentra el señor Henry y sus nietas en el caballo. Y este es el área del pantry, donde se guardaba toda la despensa. Y este es el área del comedor formal. ¡Gracias! ¡Gracias! En el segundo piso se encuentran cuatro cuartos con sus grandes gloses y vestidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!